De visita en Monterrey, el director de Relaciones Gubernamentales de AXA México, Hugo Martínez Magnaut, reconoció que el país no cuenta con reglas que permitan a la población vea de manera atractiva la forma de generar ahorros a largo plazo, por lo que la cultura del ahorro voluntario a nivel nacional es prácticamente nula. Generalmente la gente empieza a ahorrar, sobre todo el ahorro voluntario, mucho más tarde de los 30 años. Solamente 3 de cada 20 mexicanos ahorran, no necesariamente a largo plazo, ahorran, es decir, poniendo de otra manera son 15 de cada 100 o 1.5 de cada 10. Y de esos 15 de cada 100 que ahorran, el 64% lo hacen bancos, un 7% lo hacen tandas o prácticamente debajo del colchón. Entonces ahorramos poco, pero además no ahorramos en los instrumentos debidos porque estamos ahorrando, digo, principalmente en la cuenta del banco de ahorro que no te da ningún tipo de rendimiento a largo plazo, sino en otro tipo de instrumentos no formales que no permiten que tú realmente ahorres de largo plazo. Los instrumentos adecuados son los instrumentos de ahorro a largo plazo. Uno de ellos son las propias Afores y también los seguros de vida con componente de ahorro. Esos están diseñados específicamente para que tú puedas ahorrar de largo plazo. Y básicamente en México el sistema de ahorro a largo plazo tiene tres pilares. El primero es el de la seguridad social, que básicamente permite que las personas que de plano no lograron juntar lo suficiente puedan tener cierto tipo de ingreso mínimo. Luego tienes el pilar del ahorro obligatorio, que es lo que te digo, que las personas que pertenecen a la economía formal ahorran obligatoriamente, o sea, te lo descuenta tu empleador y ahorras el 6.5. Y luego está un tercer pilar, que está así constituido dentro del esquema de ahorro del país, que es el ahorro voluntario. Ese es prácticamente nulo en México.